¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Carne y Fuego Bárbico y Sorrensus Frías. Y para la receta de esta semana les enseñaré una técnica para poder poner la panceta crocante. Así es amigos, les voy a enseñar una técnica de cómo hacer la panceta crocante en una parrilla con tapa. Porque yo sé que bastantes de ustedes cuentan con una parrilla con tapa. Así que ya no hablo más amigos, empecemos con el vídeo. Recuerden amigos que yo siempre uso el carbón del carbonal. Una vez prendido el carbón pondremos los separadores de carbón ya que los usaremos más tarde y pondremos ahí el carbón ya prendido. Luego pondremos la parrilla y taparemos para que se precaliente. Abriremos la ventilación de arriba y abajo al máximo y aquí les presento al protagonista de este vídeo estas ricas pancetas que llegan como siempre gracias a mis amigos de Bayou. Para esta preparación necesitaremos una panceta con piel ya que la piel es la que se pondrá crocante. Y luego de elección de ustedes pueden elegir una panceta con hueso o si no también pueden usar una sin hueso. Ahora le pondremos sal. Recuerden que la panceta es un corte que le cuesta agarrar sal así que ponle sin miedo. Y después también le pondremos ajo en polvo o también pueden usar ajo molido. Y en la parte de la piel solo le pondremos sal ya que esto ayudará a que se deshidrate y la piel salga más crocante. Mientras hemos estado condimentando la parrilla ya está a unos 450 casi 500 grados Fahrenheit. Así que ya está lista. Así que la abriremos y pondremos las pancetas al lado contrario donde está el carbón. Para que así primero se cocinen por dentro y luego doraremos la piel. Aparemos y luego media hora después abriremos la parrilla y nos fijaremos aquí como van estas ricas pancetas. Todavía le falta pero como vemos ya va agarrando color. Así que taparemos y volveremos en unos 40 minutos más. Aquí los interrumpo en el medio del video para anunciarles que también tenemos un grupo de WhatsApp. Donde estamos toda la comunidad amante de la parrilla, de los ahumados, de todo ese mundo amigos. Así que ahí se los voy a dejar en la descripción amigos. Ah y también no olviden suscribirse, darle like, compartir el video con sus amigos y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí seguimos con la receta. 40 minutos después. Ahora sí ya tienen el color que buscábamos. Pero todavía falta volver la piel crocante. Y ahora les enseñaré esa técnica. Así que por eso primero sacaremos las pancetas. Luego sacaremos las rejillas. Y por eso al principio pusimos los separadores. Ya que pondremos uno a la izquierda y otro a la derecha. Y luego le agregaremos un poco más de carbón. Para que se avive ya que necesitamos una temperatura mucho más alta. Luego pondremos la rejilla. Y mientras esperamos que el carbón se siga prendiendo. Que agarre mejor temperatura. Una temperatura más alta como les dije. Cubriremos la parte de la carne de la panceta con papel aluminio. Así como si fuera un barquito. Ya que esto nos ayudará a proteger la carne. Que no se queme mientras la piel se pone crocante. Pero mientras hemos estado todo ese procedimiento. El carbón ya se avivó. Así que ahora pondremos las pancetas en el medio. Para que así reciba calor de los dos costados. Y ahora las cerraremos. 15 a 20 minutos después. Ahora sí les quiero enseñar esta increíble panceta. Pero antes la sacaremos. Ya que aprovecharemos que el carbón sigue prendido. Para poner unos chorizos de acompañamiento. Los taparemos y lo dejaremos cocinar por unos 15 minutos. Mientras la panceta reposa. 15 minutos después. Ahora sí los chorizos están listos. Recuerden que se han hecho rápidos. Porque tenemos una alta temperatura en la parrilla. Ahora sí ya quedó todo listo. Y solamente nos queda disfrutar. Bueno amigos. Ahora sí ya finalizamos el video. Ahora sí llegó el momento de probar. Luego de tanto tiempo de espera. Pero bueno no ha sido mucho tiempo. Demoró una hora y media aproximadamente. Bueno amigos aquí tengo la panceta. Esta pielcita que está aquí crocante. En verdad se me antoja bastante. Y como podemos ver. Ya les saqué aquí la piel. Porque la quiero probar primero. Para que ustedes escuchen lo crocante que está. Espero que se haya escuchado amigos. Porque esto en verdad está increíble. Ya como han podido escuchar. Ha quedado bien crocante. Ahora también toca la pancetita. Está suavecita. Tiene bastante sabor del carbón. Está bien suave como han podido ver. No necesito hacer esfuerzo para comerla. Ha quedado en verdad increíble todo amigos. Vale totalmente la pena. Y el chorizo no se queda atrás amigos. Y como pueden ver yo ya estaba comiendo un poco. Es que estos chorizos de Bayou en verdad son increíbles. Bueno amigos. Ahora si yo me despido. Espero les haya gustado. Espero practiquen esta técnica en sus parrillas con tapa. Espero les haya gustado este video. Y no olviden suscribirse. Darle like. Compartir el video con sus amigos. Y ahora si amigos. Ya nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.